Dios mío, cualquier día saldremos a tiros aquí. Y mire que lo digo antes de empezar el programa, digo, hoy portarse bien, que hay gente decente que viene a vernos. A favor de comportaros, nada, no me lo da igual. Señora, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tu hijo? Yo estoy la madre de bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Usted es la madre de Francisco Javier, de Javier, ¿no? Bueno, y tú eres su mujer, su señora, o su señora, tú eres una madre de su mujer ahí, me gusta más. Es igual, me gusta más. Pero bueno, oye, primero las manos. Las manos. Hace mucho tiempo que canta Javier, ¿o no? A él siempre le gusta cantar, imitar, los cantantes, le gusta muchísimo. A mí me dice que muchísimo, pero no le cante así españoles, no, sino a los extranjeros. ¿A los extranjeros? Sí. Él iba ya por ahí. Ah, ya por ahí, siempre nos gustan los jaleos, que se han imitado solo, se metían en la habitación, se grababan solo las canciones. Y nos gustaba, ¿eh? Porque vale mucho, ¿eh? Oye, no, ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya no estaría aquí. Oye, ¿y ahora hay mucho tiempo casado? No lleva tres años. Ah, bueno, pero ya pasaron los dos primeros años, que es como difíciles. Vamos. Oye, pasaron los dos primeros años, no es un éxito. Si ya casi llegas a tres, ya el casi tres es casi seguro que sí, ¿eh? Llegaré, llégaré. Bueno, ¿y en casa también hace lo mismo y canta mucho por ahí, o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Como dice su madre, karaoke, se en casa casi cada día con el micrófono cuando tiene un rato libre. Y tú eso lo llevas bien, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Te gusta eso, no? O sea, que la vais a producir muchísimo ahora. Muchísimo. Porque va a cantar y va a imitar a un cantante muy complicado, muy complicado. Pero para todos los demás, queridos búlitos y señores, vamos a conocer a Javier. Señoras y señores, aquí Francisco Javier. Y hay unas cuantas merluzas. Y es que Francisco Javier Molina ha cumplido 27 años y trabaja vendiendo pescados y mariscos en Barcelona. El mar para él, por tanto, no tiene ningún secreto. Se lo vuelvo, señora. En el Olímpico año 92 ganó su mejor medalla al casarse con Nuria después de hacerle una imitación, eso sí. Cuando lo conocí, la primera imitación que me hizo era el momento de conocerle. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Imitó a los señoras. ¿Y te acuerdas de lo que dijiste exactamente? No, pero no, pero no. Igual diría, ¡ayú, ojo, ojo! ¡Es lo mejor ese pastelito! Su hermana está encantada. Señoras y señores, canta muy bien. Es muy buena persona. Te lo digo, tiene un carácter muy alegre y es muy simpático. Para entretenerse, pinta cuadros con animalitos y toma nota de artí. Invita sonidos de la selva. Con decir un trato libre y le da por coger el equipo de música y enchufar el micrófono, los vestidos de abajo y los de al lado de verdad están para todo el día ya entretenidos. Y encima lo hace gratis, cosa que encanta a su madre. No, estoy muy contenta con él. Lo quiero mucho. Como todos. Con tres mujeres así, ánimos no le faltarán. Venga, a la casa, a la casa. Venga, a la casa. Tienes que traer el premio. Venga, tienes que ser el mejor, el primero. Tienes que ganar. Además, te lo has que acudir. Y te han dicho que imites unos sonidos selváticos de... A ver, ¿cómo haz una piraña? Ah, ahí te he cansado. Ahí te he cansado. Ahí te he cansado. No, a ver, a ver, ¿qué sonidos de hacer? Tarzán, por ejemplo. Empieza Tarzán y luego el sueño de la selva. A ver. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! 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 Bueno, que yo suelo viajar mucho ahí a la jungla de la Amazonas y más, pues me gusta mucho, sí. Pero es en serio, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Oye, ¿a quién vas a imitar? Pues me gusta mucho Joder y Terrá. Pero bueno, ya, si habéis imitado como imitas a Tarzán y a toda la baja selvática, pues ya eso va, no, para ti es para el comido. Bueno, pues vamos a comprobar primero cómo canta Juan Luis, que todo el mundo se acuerde y le recuerde ahora mismo en este vídeo. Vamos a verlo. Gracias a la canción, Ojalá que llueva café, se conoce a Juan Luis Guerra en todo el mundo de habla castellana. Nacido en la República Dominicana, de la que se dice es la patria más dulce de la tierra porque está repleta de merengue, Guerra ha sabido combinar la sensualidad de dicho ritmo con unas románticas bachatas, especie de bolero meloso con el que además el dominicano juega sus armas mejores. Unas letras muy próximas a las de la nueva trova cubana y unas melodías pegadizas y suaves. Pues prepararse señores porque esta noche Javier Molina nos va a invitar cantando en directo a Juan Luis Guerra. Hoy en medio de una tierra la ножopedia, nochábamos cristianos, bien con palia, pierdo trebe al febrero de Scripture. Si yo me dejo la cama Y me inyectaron fuegos de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron un mal de amores A ver mi corazón como la tía Oye, se trataron hasta el alma Con rayos X y logía Y es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un canterante Y piéntame tu amor con una insulina Y la medita, mira, de cariño Se me ha subido la vida y ruina Que tuve la vida y ruina Gracias por ver el video